¿Cuáles son los bienes fiscales o patrimoniales? Los bienes fiscales están sujetos a el derecho público, destinados por lo general para el cumplimiento de las funciones públicas o servicios públicos, que normalmente no pertenecen al uso de los habitantes, entre ellos tenemos los terrenos, edificios, fincas, granjas, equipos, enseres, acciones, rentas y propios del presupuesto. De esta manera podemos clasificar los bienes en fiscales, propiamente dichos, bienes adjudicables y los bienes baldíos. Si te ha gustado nuestro video, no se te olvide darle me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad.